Estamos en Hola México 2016, yo soy Julieta Restrepo, aquí apoyando el cine latinoamericano, aquí en The Leading Sessions. Estamos en Los Ángeles, California, que viva Colombia, que viva México, que viva toda Latinoamérica y que viva el cine, el nuestro. Acabo de terminar una película en Panamá, llamada Ilegítimo, una coproducción con Panamá y Colombia. Y estoy aquí en Los Ángeles dispuesta a trabajar mucho, así que hay muchas cosas por hacer y por eso estamos acá. Oh Dios, sin filtro que es como, empezó a hacer calor, mucho calor y nadie lo dice, pero yo sí lo digo. En mis redes sociales estoy como Julietica Restrepo en Instagram y en Twitter soy Restrepo Juliet con J y TH. Ahí me pueden seguir y se pueden entalar un poco de mi vida que a veces digo sin filtro.